Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que son más de 20 millones de reproducciones en youtube las que hasta la fecha tres días después de su estreno acumula el nuevo sencillo de Shakira junto a fuerza regida el jefe además ha generado un sinnúmero de interacciones en redes sociales por los elementos que encierra la pieza musical en el día de hoy la artista barranquillera apareció en sus redes sociales con el siguiente mensaje quería darle las gracias a todos por este apoyo inmenso que le han dado a mi canción con fuerza regida y también enviarle un abrazo y un beso muy grande a todos los que se identifican con esta temática porque de pronto tienen un jefe de m y pueden ventilar todo eso que sienten cuando la cantan para eso está la música para eso estamos nosotros para servirles los quiero mucho de hecho el artista también por sus redes sociales acabó de publicar una fotografía en donde se puede ver que está en miami en el concierto de su amigo y hermano alejandro sanz la fotografía la acompañó con el siguiente mensaje hoy fui a ver a mi hermano cantar y ser él ale que arte tienes y qué lindo ver un artistazo como tú ser siempre tan cercano con su público grande para nadie es un secreto que shakira y alejandro sanz son muy buenos amigos desde hace mucho tiempo es una amistad que ha perdurado en el tiempo es más pudimos ver que la cantante fue al concierto con sus dos hijos milan y sasa en donde pudimos ver a milan con gafas negras y una gorra muy parecido al dj argentino bizarra donde el artista le dice a su pequeño hijo eres igualito a bizarra sabemos por la propia boca de shakira que milan es fanático de bizarra es más el pequeño fue el que la motivó a su madre a cantar con él la famosa sección número 53 que como todos sabemos fue todo un éxito pudimos también ver que la cantante barranquillera se encontró con algunos familiares como pudimos ver en esta fotografía qué piensan mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios